Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo Maestro, ¿cuándo pasarán estas cosas y qué señales veremos de tu venida? Mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero aún no será el fin. Muchos trompezarán entonces, y unos a otros os entregarán, y unos a otros os matarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Levantados pues, vamos a predicar a Galilea. ¡Santiago! ¿Cómo estás, brother? ¿Pasó, Felipe? ¿Cómo andas? Mucho gusto de verlo, brother. Sí, tranquilo, hombre. Estamos trabajando en el mismo rumbo. No, sí, ya lo veo. Sí, brother. La vida que estamos aquí, hermano, pues hay que comer. Oye, me regalaste un taquito, ¿no? Sí, a ver, a ver, siéntese, brother. ¿Qué me echó la mujer hoy? Mire, entero le tengo para invitarle, brother. A mí me meto, le meto. ¿Cómo estás, hermano? No, no lo he visto en la iglesia toda esta semana. ¿Qué está pasando, brother? Acuérdese que dice la palabra de Dios que debemos estar constantes siempre en la iglesia porque su venida se acerca, brother. Ay, Felipe, Felipe. Tú sabes que eso de ir a la iglesia ya es como el piso de Caperucita Roja. Ya desde que lo estamos esperando, mejor hay que meterle al trabajo mientras haiga. No, hermano, no, 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 no. Esta semana, fíjese, brother, usted se perdió mucha bendición. La predicación que dio ayer el pastor. Hombre, brother, qué bendición, hermano. Brother, hay que estar preparados para la venida de Dios. Ah, Felipe, ya no te he dicho, Felipe. Eres mi amigo, Felipe. Pero en mi vida no te vas a meter. Hay que aprovechar el verano. Después me vas a decir en el invierno cuando no tengas para la renta. ¿Y a qué hemos venido de este país? A tupar, como es el piso de Caperucita Roja. Ahí te veo, Mateo. Ya ni el taco me quiero comer. Ahí nos vemos. Era feliz. Sí, hermano. Ya se enojó el Mateo. Era feliz que Mateo. Ese, ese sí es. Pero recuerda que la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo busco las añadiduras en la Biblia y si hay tiempo para Dios, hablamos. Guau, qué mujer más rebelde. Pero Dios ya viene pronto, ve a la iglesia, arrepiéntete. Está más porque me huela, ma. Que Dios te bendiga. No, está más. Vamos, 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 arriba, vamos, Nicaragua, vamos, tú puedes, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Qué bonito es tú. Ay, Dios mío. Hey, mujer, cállate, hombre, no ves que estoy viendo el juego. Pero qué pasa si vas a la iglesia, me vas a buscar de Dios. ¿Cuál iglesia, mujer? Hay que buscar de Dios. Mira, tú eres mi esposa, no mi mamá, así que por favor, cállate. Pero recuerda que cuando nos casamos prometimos servirle a Dios nosotros juntos. No solo yo en la iglesia y tú viendo tus partidos. Mira, mira, ese cuento de la iglesia es desde el tiempo de mi tatarabuela, imagínate. Mira, tú eres mi amigo, tú pasas mucho tiempo en la televisión viendo tus deportes, tu béisbol, tu fútbol. Las mujeres de ahora, Dios mío, por favor. Por misericordia, Señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, por favor, Señor. Yo no sé qué hacer con esta mujer. ¿Sabes qué? Te tengo que decir algo. La palabra de Dios dice, y tú muy bien lo sabes, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadirla. Y también dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque mañana puede ser muy tarde. ¿Sabes qué? Desde que la estoy esperando, mira, te voy a decir algo. Escapar, venga Dios, me lleve a mí primero y a ustedes todos los de la iglesia. No, es que, déjame decirle algo. No, mejor vete a dormir. No, me lleve a mí, pericordia. Dios te bendiga. Hazme algo de comer, por favor. ¡Vamos, Nicaragua! ¡Aplausos! Aplausos Mamá, mamá, no puedes creer lo que te pasó hoy en la iglesia ¿Qué te pasó, qué pasó, hija? Me dieron una biblia y me enseñaron muchas cosas bonitas y me dijeron que tenemos que cuidar porque el fin del mundo ya viene y tenemos que cuidar ¿Tú por qué andas creyendo las cosas que te dicen la gente de la iglesia? ¿No sabes que ellos están locos? Ellos siempre, desde que están chiquitos, están creyendo que Dios viene y que Dios viene y Dios no ha venido, cuando yo estaba chiquita, mi abuelita y mi abuelita siempre me criaron y me dijeron, Dios ya viene, prepárate y mira, ya te tuve a ti, tú vas a tener hijos y Dios todavía no va a venir Sí, pero tú no le das caso a eso, tú mejor diviértete, ¿ok? Sal con tus amigos y eso Este bendiga Chabelo No todo No todo ¡Gracias! ¡Amárrenlo! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta gente no va a tener la salvación de Cristo! ¡Por hacer eso, Cristo, ahorita! ¡Esto es misericordia! ¡Amárrenlo! ¡Amárrenlo! ¡I don't think now! ¡Gracias! ¡Buen día, hermano! ¿Cómo ha estado? Muy bien, Tito. ¿Está listo para llevar la Palabra del Señor? ¿Qué va a hacer? Si yo no tengo pensado llevar la Palabra de Dios hoy. ¿Pero por qué? Si ya hemos comenzado este ministerio juntos. No hombre, si ahora podemos agarrar las vacaciones en el Ministerio de Evangelización. No nos dan vacaciones. Si el pastor acá ni nos ve. Si él está allá en la iglesia, no nos ve acá. No, pero la Palabra del Señor dice, también tened paciencia vosotros y afirmar otros corazones. Porque la dañada del Señor se acerca. Si la paciencia se acaba tantas veces en el ministerio y no nos dan vacaciones. Así que hay que agarrarlos. ¡Ay! Usted sabe que es lo que hacen. No podemos hacer esto porque el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienden por tardanza. No queriendo, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa historia me lo decían mi abuelito y la abuelito de mi abuelito me lo decía. Y nunca se llega a eso. Pues haz lo que usted quiera, pero yo no lo voy a seguir. No, yo después sigo, yo voy a dormir un rato. Seguiré una noche. Deme un rato. En el día del Señor, oí una gran voz como de trompeta. Gracias. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, con gran voz de trompeta. ¡Tú, tú, tú! 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 ¡Tú, 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 tú! Por medio de este grado, hermano, por medio de este canto, hermano, ¿qué pasaría, hermano, en nuestras vidas? Aleluya, gloria al Señor, aleluya, si cuando el Señor, hermano, aleluya, pareciera.